¿Qué son las dos cuestiones que son el pilar o lo que yo ubico como el equilibrio dentro de la institución? Como lo son el acuerdo escolar de convivencia y el PEI, me encuentro con que eso estaba detenido, suspendido en el tiempo, por así decirlo, desde el año 2007. Es ahí cuando decido retomar, no por decisión propia, sino porque tenemos resoluciones que avalan y que así lo dictan para la mayor y mejor organización institucional, con la recuperación de la cuerda, buscando todo lo que se venía haciendo anteriormente y tratando de reflotar. Al margen de esto, o en paralelo mejor dicho, me encuentro con otra situación, la realidad del entorno, con mucha agresividad entre los chicos, mucha agresividad por parte de algún que otro docente, es decir, no había diálogo, había enfrentamiento entre el docente y el alumno de igual a igual. Había que hacer algo urgente, pero no se podía hacer de inmediato. Había que trabajar en proceso, poco a poco, tratando de ir reacomodando las partes y buscando en cierta forma una suerte de aliados. Todos aquellos que quisieran, conmigo y con otros docentes y algunos alumnos, trabajar en la resolución de conflictos. Se hizo una redacción del acuerdo desde el directivo. A partir de esa estructura base que hicimos junto a la secretaria, lo presentamos en una de las primeras jornadas institucionales que yo tuve acá en la escuela. Y a partir de ahí surgen un montón de propuestas diferentes a las que estaban presentadas, pero que dieron lugar al debate. Un juego aúlico, dentro del cual nosotros teníamos una planilla similar a esta, pero que no tiene nada, esta no tiene que ver, digamos, gráficamente era similar, pero la planilla nosotros podíamos, con una planilla por curso, solicitar al docente que en cada hora de clase, aparte de completar el parte y de completar el libro de temas, se tomara el trabajito extra de evaluar al chico, perdón, de evaluar al grupo, desde lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental, pero el grupo en general, con una promesa de algún premio a fin de año para aquel que tuviera la mejor nota grupal, digamos. Era similar a lo que se hace a principio de año en la docencia con los diagnósticos grupales o con los informes finales. Entre medio no tenemos nada que nos permita a nosotros ir, hasta llegado el final, que nosotros hacemos un informe final que modifica muchas veces el diagnóstico, entre medio no tenemos alguna actividad que a nosotros nos permita evaluar al grupo completo. Entonces, a partir de ese juego en el cual el chico tenía que cuidar el comportamiento para que el grupo no se perjudique, nos hizo darnos cuenta y comprobar que no estábamos tan errados en trabajarlo de esa forma, porque realmente cambió la conducta de los chicos. Ellos tenían una motivación extra que no sabíamos cuál iba a ser. La idea es que los chicos, tanto los más dóciles como los más traviesos, por así llamarles, puedan unirse al menos dos por curso y trabajar en conjunto, haciendo las veces de monitor o de coordinador o de nexo entre el aula y el preceptor. Esta es la planillita que hemos inaugurado este año que tiene que ver con las sanciones reparatórias. Nosotros la diagramamos, no sé si alcanzas a ver, en el primer cuadrante nosotros pusimos sanción reparatoria, la fecha y el nombre del alumno. El motivo por el cual solicita una sanción, la sugerencia del docente, que eso tiene que ver con que nosotros hicimos una síntesis en el libro de temas en la cual nosotros explicamos por qué la sanción debe ser reparatoria y no punitiva, sabido por todos, pero no está de más cada tanto remarcarlo. Ante toda falta nosotros venimos haciendo ya desde el año pasado actas de acuerdo, en las cuales las partes declaran qué es lo que hizo el chico, qué falta cometió, y a la vez se llama el día que viene el papá a firmar acompañando al alumno, se le lee el acta para que ellos entiendan qué fue lo que pasó, qué es lo que hicieron, qué estuvo mal y a qué se comprometen. Por ahí mi forma de ser me lleva a que por ahí sea más justicante o más pujante en el tema de afrontar los problemas, de comprometer a los padres, de hacerlo, venir a los padres de la escuela a que estén informados en tiempo y forma, a los chicos, compartir, ayudar a los preceptores, andar en el campo, como quien dice, andar en las aulas, no tanto como par de ellos, o poniéndome a la altura de ellos, pero sí viendo de que hay otros aspectos, no tanto del sistema, sino humanos, o haciéndome parte de sus problemas, ya que traen ellos, ya sea por problemas familiares, o cuestiones de la situación socioeconómica que se vive en el pueblo, entonces el chico tiene que venir a convivir acá. Me gustaría redondear esto con este acuerdo escolar, que fue muy, para los alumnos fue, cambió mucho acá en el colegio, porque el tema de que antes venías y había un problema, te llamaban a tus padres, no te lo podían resolver, a partir de ahora que está el nuevo, esta nueva, a partir de la nueva reforma, el director nuevo cambió mucho, y en los baulas se nota mucho también, desde que yo vengo del colegio ahora, creo que ha cambiado mucho el colegio en esos aspectos. ¡Gracias!